Estamos lanzando la segunda ruta mágica del Café en El Huila. Hace un año lanzamos la del centro del departamento que ha sido un gran éxito, donde hemos logrado integrar muchos actores, cooperación internacional, los municipios, los gremios, los dueños de fincas, hoteleros, guías turísticos, operadores turísticos, todos implementando una oferta turística integral y está resultando muy exitosa. El tema gastronómico, el tema hotelero, el tema de posadas, de fincas, el tema de recorridos, el tema paisajístico, destinos específicos, ahora lo hacemos para el sur del departamento. Nosotros contribuimos de diferentes formas, ayudamos a estructurar con la cooperación, con la academia, con el SENA, con los empresarios, con los operadores, ya hay algunas rutas operando, ya arrancaron, ponemos señalización, ayudamos en embellecimiento de fachadas para la ruta, en promoción turística, en la caracterización para el aviturismo, en la construcción de rutas, de cicloturismo, el tema de ciclismo, de bicicleta, en turismo se ha vuelto muy relevante, lo mismo que el aviturismo. La promoción hacemos una serie de apoyos que con la cooperación y con los empresarios, que son finalmente los que están haciendo las inversiones de generar oferta hotelera, de remodelar sus fincas y convertirlas en posadas turísticas, de tener una oferta gastronómica, de restaurantes, bares, de atractivos, destinos, pues es lo que logra el desarrollo. La ruta mágica del sur se consolida entonces como la puerta más importante para que Pitalito, como destino turístico, pueda permitirle a quienes nos visiten, por supuesto del departamento del Huila, del país, del mundo, bueno, la reactivación del anillo turístico del sur es una importante inversión, un gran compromiso, por supuesto, del señor gobernador, que nos permite conectarnos los municipios en la zona sur, pero además inversiones importantes en lo que tiene que ver con complementos como en seguridad, por supuesto, en el sector educativo, en el sector cultura. Le mencionaba a usted la escuela de música que está en plena construcción y obras de infraestructura, especialmente las vías de la zona rural. Grandes proyectos de pavimentación, grandes proyectos también de placa huella, grandes proyectos que se invierten en la electrificación y la gasificación, pero también está la comunidad poniendo el hombro, haciendo su esfuerzo, adecuando sus viviendas, convirtiendo sus fincas en posadas y, por supuesto, diciéndole al mundo que allí el avistamiento de aves, el ecoturismo, el poder disfrutar de nuestras fuentes hídricas, el sentirnos orgullosos de nuestra biodiversidad, son un gran referente para que allí tengamos nosotros un gran destino turístico. Así que estamos en el camino correcto, vamos a consolidarnos y qué bueno, porque la región sur, corazón del macizo colombiano, nos hace sentir muy, pero muy orgullosos de esto que estamos construyendo en el Huila Cres. ¡Gracias! ¡Gracias!